Bueno, todos aquí comentando un grupo directo de trucos o cosas o secretos de Minecraft. Bueno amigos, en el día de hoy es un truco como hacer puertas o escondite secretos para tener cofres y eso. Bueno, vamos a dejarnos un poquito, otro poquito. Listo. Y aquí vamos a caer. Aquí vamos a caer. En esta zona, ahorita se lo vamos a dar. Primero si yo no le dejo algo de las construcciones, ahora de las lejos, 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 se quita. Se quita lobo. Se quita lobo. Se quita. Si me pongo en un costado del mapa, la construcción se quita el bubo rápidamente. Bueno, se quita el bubo, se lo se puede estar tranquilo, construyendo, se me va a dedicar. Pero quiero regresar a las construcciones, no me deja. Bueno, tal vez sí, pero aunque no esté grabando, no me deja. Bueno, vamos a ir a las construcciones. Bueno, el de hoy es el tipo de cuartos o truco. Esto es en una casa. Imagínate que aquí hay para que queden y entrar a ver unos carteles, unos cuadros. Y yo sé, bueno, no hace el panza, pero sé. Esto parece solo que hay cuadritos y todo eso. Pero uno se acerca y va rompiendo los carteles y ¡tas! La puerta. Y puede entrar aún, esconder sus cosas acá. Bueno, vamos a poner acá el diamante, a ver. Aquí encontraré el diamante, el diamante, el diamante. Vamos a poner diamante, un escondite secreto. Tienen su diamante y no quieren que, no quieren compartirlo. Y ahí lo hemos escondido ahí adentro. Ahí, tengo que agarrar las patas. Bueno, si no la quieres agarrar, no la agarrar. La tienes que agarrar. La tienes que agarrar. Vamos a alejarnos un poquito de las construcciones. Ya, pues ya me deja agarrar para ver. No voy a arreglar eso, voy a tratar de arreglar. Y así uno puede esconder sus cosas. Y también, a ver, a ver, a ver. También creo que funcionaba con... Con carteles, pero eso ya... Eso ya lo veremos más adelante. Bueno, y si ustedes quieren entrar allá adentro, y que la puerta abierta, sí. Ya pueden entrar. Ustedes agarran aquí en salir y que nadie lo vea. Pues solamente... Tipo un bug que ven su... Luego que estén conectados en Multiplashers. Le dan acá y se hacen los carteles y se... Ya se ha robado. Ahora intenten entrar y no pueden. Tienen que romper los carteles. Bueno... Este sería el... ¿Cómo se llama? El truco o algo para esconder sus cosas. Secreto de Minecraft. O algo así. Bueno, amigos. Hasta aquí quedaría el video de hoy. Espero que les haya gustado. Con una manita arriba apoyen mucho. Suscríbanse y comenten. Como se dieron cuenta antes, éramos nueve. Ahora somos ocho. ¿Qué ha pasado? Antes... No. Éramos... Primero empezamos de uno. Subimos hasta nueve. Después subimos hasta diez. Bajamos hasta nueve. Y bajamos hasta ocho. Ahorita, amigos. ¿Están apoyando o están por ubicarnos? Ya díganmelo. Aquí es un hueco. Un hueco. Algo hizo. Puede hacer huecos. Bueno, amigos. Y voy también a ver si logro. Porque solo puedo subir videos los... Viernes, sábados y domingos. Y tal vez un random por ahí. Uno que no... Que tenga que... Si es que... Es que no se estudia. Es una... Vaya. La pasada a lo que me dejan de tarea. Y pues... No quiero caer. No quiero caer. Yo soy el... Y me llamo a la faca. Bueno, si ustedes saben cómo grabar PSP. Pónganme un... Comentario. Cómo se puede grabar. Si quieres subir. Los de PSP. Se preguntarán. ¿Quién es PSP? Sí. Pues bueno, sí. Me doy a afanar. Yif. No sé. ¿Qué? Bueno, hasta la próxima, amigos. Espero que les haya gustado el video. Agarradlo. Bueno, y hasta la próxima. Chau, chau. Chau, 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 chau. Chau, 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 chau.